Y vamos observando como pasan los años y como de a poco también pasa la vida recordando horas tristes llenas de pesadumbre pero que la enfrentamos con la eterna sonrisa y seguimos andando sin temor al camino como hoja del árbol que aún después de caída sigue rueda que rueda que hasta me hace pensar que ella también tuviera una eterna sonrisa y sigue un contratiempo aparece de pronto y como árbol caído entorpece la vida sin pensarlo apartamos seguimos adelante con la fe, la esperanza y la eterna sonrisa y cuando por fin hallamos la dicha soñada y sentimos que la paz endulza nuestras vidas sentimos que la brisa nos acaricia el alma y nos pone en el rostro una eterna sonrisa y cuando por fin hallamos la dicha soñada y sentimos que la paz endulza nuestras vidas sentimos que la brisa nos acaricia el alma y nos pone en el rostro una eterna sonrisa y cuando por fin hallamos la dicha soñada y sentimos que la paz endulza nuestras vidas sentimos que una brisa nos acaricia el alma y nos pone en el rostro una eterna sonrisa y